Chía. Importante antioxidante vegetal. La chía, salvia hispánica, es una planta anual, de verano, de la familia de las lamiáceas, es originaria de áreas montañosas de México, se sabe que hace ya 3.500 años antes de Cristo era conocida como un importante alimento medicina. Las flores son hermafroguitas, de color violeta. Florece entre julio y agosto y se cultiva, sobre todo, en México, Guatemala y Bolivia. La planta requiere un clima tropical o subtropical. La composición química de la chía y su valor nutricional, le confiere un gran potencial para la alimentación. Estas semillas ofrecen ahora al mundo una nueva oportunidad para mejorar la nutrición humana, siendo una fuente natural de ácidos grasos omega, 3, antioxidantes, proteínas, vitaminas, minerales y fibra dietética. Las semillas de chía sus ventajas al ser consumidas. La chía es la mayor fuente vegetal de ácidos grasos omega, 3. Contienen antioxidantes, proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y fibra. Aportan proteínas muy importantes para personas vegetarianas. La semilla de chía no contiene gluten. Se pueden consumir solas o incorporadas a otros alimentos. Es un producto de origen vegetal. Ayudan a mejorar la salud del sistema nervioso e inmunológico. Favorecen el desarrollo muscular y la regeneración de tejidos. Mejoran la actividad cerebral y ayudan en problemas emocionales. Ayudan a controlar los niveles de azúcar. Aporta beneficios para diabéticos. No tienen sabor ni olor. Aporta energía a quien las consume. Ayudan a controlar los niveles de colesterol y la tensión arterial. Facilitan la digestión, mejoran el tránsito intestinal y tienen efecto saciante. Ayudan a controlar el apetito. Colaboran en el mantenimiento de una buena salud cardiovascular. Tienen un bajo contenido en sodio. Pueden consumir las personas de todas las edades. La chía no posee gluten, o sea que puede ser consumida por los celíacos. En materia de vitaminas, es una buena fuente del grupo B. La carencia de vitamina B favorece la formación de depósitos de placas en las paredes arteriales e incrementa el riesgo de afecciones cardiovasculares. Pero es en materia de minerales que la chía vuelve a destacarse. Posee 714 miligramos de calcio, la leche tiene apenas 125 miligramos, entre 6 y 10 veces menos. Además posee gran riqueza en hierro 16,4 miligramos, magnesio 390 miligramos, potasio 700 miligramos y fósforo 1057 miligramos. La chía también contiene buenos valores de zinc y manganeso, siendo muy pobre en sodio. El 27% de fibra, sobre todo en forma de fibra soluble mucilados. Este tipo de fibra retarda el índice de glucosa en sangre y reduce la absorción de colesterol. ¿Cómo consumirlas? Para consumir las semillas de chía, se colocan 3 cucharadas de semillas en un vaso con agua, o el zumo que más nos guste. Se remueven con una cucharilla para que entren en contacto con el líquido y se deja reposar entre 15 y 30 minutos. Por la fibra soluble que contiene la semilla y debido también a su capacidad de absorción de líquido, se formará un gel que se tomará junto con las semillas. El vaso parecerá que no contiene semillas con agua, sino una gelatina. Esta reacción que genera el gel se debe a la fibra soluble presente en la chía. La semilla de chía también se puede consumir con yogur, ensaladas, frutas, salsas, sopas, cremas, verduras, etc. También se puede incorporar, tanto entera como molida, a panes, galletas, barritas energéticas o repostería. No tienen sabor ni olor. Para aprovechar al máximo sus nutrientes es mejor consumir la molida. Se puede tomar a cualquier hora del día, mejor antes de las comidas. Se recomienda un consumo entre 10 y 25 gramos de semillas de chía al día. Una de las bebidas que formaban parte de la cultura azteca y que todavía perdura hoy y se prepara en Centroamérica es el agua fresca de chía. Ingredientes De 100 a 150 gramos de semillas de chía. De 100 a 150 mililitros de zumo de limón. Mira en mi canal el vídeo propiedades y beneficios del zumo de limón. Azúcar 100 gramos. Mejor si es de caña, por su sabor y propiedades. Y 2 litros y medio de agua. Preparación del agua fresca de chía. Se remojan las semillas en un litro de agua durante 3 horas aproximadamente. Se mezcla muy bien el azúcar con el resto de agua y zumo de limón. Se agrega a las semillas a la chía en remojo y se enfría. Remover las semillas antes de servir con el objeto que se repartan bien por todo el agua. Es una bebida muy digestiva y refrescante. Hay una variante, que consiste en tostar las semillas y después molerlas. Historia. En la época precolombina era para los mayas uno de los cuatro cultivos básicos destinados a su alimentación, junto al maíz, el poroto y el amaranto. Con el paso del tiempo su uso cayó en el olvido y fue a finales del siglo pasado que el interés por la chía resurgió, ya que se la puede considerar una buena fuente de fibra, proteína y antioxidantes. En el año 1991 se reconocieron sus propiedades y fue reactivado su cultivo gracias a un programa de desarrollo e investigación de la Universidad de Arizona, promoviendo la recuperación de este cultivo subtropical en Estados Unidos, México y Argentina. Los mayas y aztecas usaban la chía en distintos preparados nutricionales y medicinales, como así también en la elaboración de ungüentos cosméticos. Era fuente de energía para travesías prolongadas y alimento para los guerreros, combinada con maíz. La harina de chía tostada se utilizaba en la preparación de una popular bebida refrescante y nutritiva, costumbre que, con variantes, hoy persiste en Centroamérica y se denomina chía fresca. Agua, limón y chía. Los ceramistas y pintores utilizaban el aceite de chía para la preparación de barnices y pinturas, que se destacaban por su brillo y resistencia al envejecimiento dado su alto poder antioxidante. Deseo que lees a de utilidad esta información, cualquier duda consulta con tu médico. Si te ha gustado me ayudas si le das al dedillo que apunta hacia arriba. Muchas gracias. Humor negro. Si usted está que llega, o ya llegó a los 50, cuídese de todo, de todos y de todas. Usted está en sus bodas de oro de nacimiento, y ha llegado a una tal edad dorada, que no es otra cosa que la época en que todo comienza a arrugarse, agacharse y aperezarse. Es el indefectible e incontenible inicio del declinar de la existencia. No se trague el cuento de que usted está en su mejor edad. Eso fue a los 30 y a comienzos de los 40, cuando repetir de todo no solo no hacía daño, sino que era posible, y hasta motivo de orgullo y de jactancia. Pero a los 50, repetir es palabra maldita y prohibida. Veamos. ¿Repetir matrimonio? ¿Con qué, y a qué horas? ¿Repetir sancocho? ¿Aguirera segura? ¿Repetir fríjoles? ¿Y los gases qué? ¿Repetir el acto sexual? Será dentro de una semana. Después de los 50 no hay de vuelta posible. ¿Volver a empezar? ¿Con qué tiempo? ¿Volver a ser papá? No seas ocioso. ¿Volver a trotar? Infarto seguro. ¿Volver a nadar? Será flotar. ¿Volver a cantar? Te ahogas, mi vida. ¿Beber como antes? Para le bolas a la cirrosis, ve. Después de los 50 todo es grave, de cama, de muerte. Un catarro es una bronquitis. Un resfriado, una neumonía. Una tos, una tisis. Un golpe, un hematoma. Un chicharrón, diente partido. A partir de los 50, un dolor de cabeza es un derrame. Un dolor muscular, gota. Dolores en las manos, artritis. Un olvido pendejo, mal de Alzheimer. Una tiritada, Parkinson. Un estornudo, tuberculosis. Una oclusión intestinal después de los 50, es cáncer de colon. Un dolor de muelas, caja a la vista. Sed, diabetes. Un kilo de más, escoliosis. Un kilo de menos, será leucemia. Una orinada a medianoche, próstata. A los 50, lo que no crece se cae. El que sabemos, por ejemplo, si el cómplice de ternuras en otros tiempos, es ahora un perezoso y desvergonzado, especialista en contradecir tus arrestos, haciéndote quedar muy mal. A los 50 todo es peligroso sonarte fuerte, hemorragia nasal. Visión borrosa, cataratas. Cera en los oídos, otitis. Insomnio, ataque C. Un pelo en la peinilla, calvicie. Dolor en la nuca, osteoporosis. Si después de los 50 usted se despierta y no siente nada, es porque está muerto. Si le da daño de estómago, le tienen que poner suero. Si frena en amarillo, le dan por detrás. Si le ponen trabas al renovar el seguro de vida, consiga psiquiatra. No es por mortificarlo, compañero. Pero es mejor que sea consciente de lo que le espera, para que vaya organizando su testamento y escogiendo un buen lugar en su cementerio favorito. No sea que a su pobre familia le toque decidir todas estas cosas en momentos de apremio. Claro, puede que llegue a los 80. Pero no le recomiendo confiarse demasiado. Y en todo caso, nunca será lo mismo. De ahí y por todo esto haz de tu alimentación sana un hábito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!